Música Cordial saludo señor estudiante, el día de hoy vamos a continuar con los temas relacionados sobre pasivo y patrimonio. El día de hoy vamos a ver los pasivos. ¿Qué es un pasivo? Pasivo es una obligación financiera, una obligación comercial que adquiere un ente económico para el desarrollo normal de sus operaciones. ¿Qué son las obligaciones financieras? Las obligaciones financieras son pasivos financieros que provienen de aquellas responsabilidades o deudas que adquieren los entes económicos con entidades financieras tanto nacionales como del exterior. Estas obligaciones se describen en la sección 11 para pymes, donde las denominamos instrumentos financieros básicos. Dentro de las obligaciones financieras nacionales, el reconocimiento contable es en pesos, es normal, no vamos a tener ningún inconveniente porque realmente nuestra práctica contable lo hacemos en pesos. En cuanto a las obligaciones financieras extranjeras, si nuestra práctica contable está denominada que vamos a reconocer en pesos colombianos, debemos realizar la conversión y debemos hacer los ajustes de acuerdo a la tasa representativa del mercado o de acuerdo a la conversión que se va a realizar en ese momento. También tenemos otras obligaciones como son los proveedores. Los proveedores son las personas naturales, personas jurídicas que están incluidas dentro de los acreedores, que son aquellos que suministran bienes y servicios al ente económico para el desarrollo de sus operaciones. También las empresas tienen obligaciones con los empleados, son las retribuciones que se les entregan a los trabajadores de acuerdo al desarrollo de sus funciones. Dentro de las obligaciones laborales o llamado bajo el nuevo marco normativo beneficios empleados, tenemos cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios, primas extralegales, indemnizaciones, entre otras. Cabe aclarar que estas obligaciones financieras se deben reconocer ya en un pasivo real, ya no existen las provisiones como en el anterior marco normativo. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer dentro de un pasivo real las obligaciones financieras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si hay algún ajuste necesario dentro de un trabajador que se le liquidó sus prestaciones con un error, entonces lo que se debe hacer es aplicar la práctica contable que se llama ajustes por error y ahí se hace el reconocimiento al pasivo real. Durante todo el año debemos reconocer todos estos beneficios a los empleados en un pasivo real. Tenemos también las obligaciones con los acreedores, que son las cuentas que corresponden a las obligaciones contraídas por concepto de bienes y servicios que ha adquirido la empresa. ¿Cuál es la diferencia de nuestros acreedores con nuestros proveedores? Los proveedores son aquellos que suministran bienes y servicios para el buen desarrollo del objeto social de la empresa. Y los acreedores son aquellas deudas que adquiere la empresa que no están relacionadas con el objeto social de la empresa. Por ejemplo, una entidad decide comprar un lote para construir la bodega, para construir su planta de producción, entonces ahí se debe reconocer dentro de un acreedor. Por el momento no se está beneficiando la entidad sobre ese bien que adquirió. Finalmente, ¿qué tenemos? Un rubro que se llama el arrendamiento financiero. Este es un acuerdo entre un arrendador y un arrendatario en el que primero le cede al segundo un derecho de utilizar un activo durante un periodo de tiempo a cambio de una suma de dinero. Cabe aclarar que estos arrendamientos financieros también deben ser relacionados con el objeto social de la empresa. Por eso dice que es un activo que durante un tiempo va a tener un beneficio para la empresa. Bajo ese activo que se toma en arriendo se paga un dinero. Eso es lo que se llama un arrendamiento financiero. A continuación se llevará a cabo el desarrollo de una nómina relacionada con horas extras y auxilio de transporte. El ejercicio planteado es realizar una liquidación de una nómina para que ustedes identifiquen el valor de la hora, para que se identifique el valor de las horas extras. Podamos ver si los trabajadores deben ganar o no deben ganar auxilio de transporte y cómo vamos a hacer el reconocimiento contable de este hecho económico. Dentro de este ejercicio tenemos cuatro trabajadores donde uno gana el salario mínimo con 822.116 pesos, el segundo 882.000 pesos, el tercero 1.350.000 pesos y el cuarto trabajador 1.120.000 pesos. Es de aclarar que las personas que deben ganar menos de dos salarios mínimos legales vigentes no se les debe cancelar un auxilio de transporte. Entonces en este caso para nuestros cuatro trabajadores debemos pagarle el respectivo auxilio de transporte. También nos dicen que tenemos una cantidad de horas trabajadas que son 15 horas para el primer trabajador, 18 horas para el segundo trabajador, 8 horas para el tercer trabajador y 21 horas para el cuarto trabajador. Estas horas son para que nosotros identifiquemos cuál sería el valor de hora de cada trabajador, pero se va a liquidar la nómina completa como si ellos hubieran elaborado los 30 días. Tenemos un recargo nocturno para el primero de cinco horas, dos horas para el segundo trabajador, una hora para el tercer trabajador y el cuarto trabajador nos dice que gana tres horas. El dominical, una hora para el primero, dos horas para el segundo trabajador y dos y dos horas para el tercero y cuarto. Bueno, como lo habíamos visto en la diapositiva, nuestro ejercicio consta de cuatro trabajadores en la empresa. Nuestro primer trabajador tiene un salario de 828.116 pesos. Les aclaro, esta cantidad de horas es para saber cuánto cuesta nuestra hora ordinaria. Entonces, primer trabajador tiene un salario de 828.116 pesos. Entonces, vamos a mirar cuánto nos valdría nuestra hora ordinaria. Nos están diciendo que nuestra hora ordinaria son de 3.450 pesos. ¿Ok? ¿Qué nos dice acá del valor que tenemos en días? Nos están diciendo que esta persona laboró 15 días. Entonces, esta persona laboró 15 días. Entonces, lo que debemos hacer es tomar el valor de la hora y multiplicarlo por los días. Como lo habíamos planteado en el ejercicio, tenemos cuatro trabajadores y nuestro trabajador número uno gana 828.116 pesos. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que los 828.116 pesos, el valor de la hora son 3.450. Y el valor de las 15 horas que nuestro trabajador va a elaborar son, lo multiplicamos por 15, es decir, que tenemos un valor de 51.757 pesos. Entonces, ¿ok? Listo. ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen que tenemos un valor del recargo nocturno de 5 horas y un dominical de una hora. Entonces, el recargo nocturno de 5 horas, de acuerdo a nuestra normatividad laboral, sabemos que debemos tener en cuenta que es el 0.35 para el recargo nocturno y 0.75 para el dominical. Tengo el valor de la hora, entonces, ¿qué debo hacer? Colocar el valor de la hora acá y él me lo calcula ya cuánto me vale mi recargo nocturno, que son los 3.450 pesos. 3.450 pesos. Entonces, tengo acá los 3.450 pesos, tomo este valor de 3.450 pesos, lo multiplico por las 5 horas y por el 0.35. Y ahí obtengo las horas que va a ganar ese trabajador durante ese mes. Igual, lo hago con el recargo nominal, que nos dice que son el 75%, es decir, tomo el valor de la hora, que es ordinaria, lo multiplico por las horas que el trabajador laboró y por el 75%. Es decir, este trabajador tiene unas horas de 8.626 pesos. Lo mismo debo hacer con el segundo trabajador, que gana 882 mil pesos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que él gana 882 mil pesos, donde su hora ordinaria es de 3.675 pesos. Tengo un recargo nocturno de 3.675 pesos, 3.675, y me dicen que él ganó una hora, miramos acá en el cuadro, me dicen que es 2 horas de recargo nocturno y 2 horas de dominical. Entonces, debo tomar los 3.675 por las horas que él laboró, que son las 2 horas, por el 0.35 como lo hicimos en el cuadro anterior y lo multiplicamos. Aquí me da las 2 horas por el 0.35. Aquí hacemos lo mismo, 3.675 por la hora y por el 75%. Y ahí nos da por las 2 horas, 2 horas y me corresponde y me da un valor de 8.085 pesos, ¿vale? Nuestro tercer trabajador nos dicen que gana 1.350.000, entonces lo tomamos el 1.350.000, donde nos dicen que nuestra hora, nuestra hora ordinaria es de 5.625 pesos. Y nos dice también que él ganó un recargo nocturno y 2 dominical. Entonces, como nuestro tercer trabajador, un recargo nocturno y un dominical, entonces tomamos el valor de la hora, que son los 5.695, 5.625, perdón. 5.625, lo multiplicamos por una hora y por el porcentaje del recargo. Igual hacemos en la hora, 5.625 por una hora por el 0.75. Acá, como vemos, entonces tomamos el valor de la hora, lo multiplicamos por 1 y nos da 5.625, ¿ok? En el caso de la hora, entonces aquí son una hora también y nos dice que gana 4.219, permítame un truco, por favor, 1 y 2. No, aquí tenemos una hora y dos horas. Acá nos dicen que él tiene por 1 los 5.625 por el 0.35. Estos son los recargos. Y tenemos nuestro cuarto trabajador, que tiene un valor de 1.120.000 pesos, donde la hora del trabajador, 4.667, y nos dice que tenemos un, bueno, que él ganó los 10.000. Aquí tenemos el valor de la hora, que son los 4.667 pesos y 4.667. Que es el valor de la hora ordinario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí reemplazamos los 4.667. 4.667 por el valor de las horas y por 3, ¿ok? Entonces, tenemos aquí 11.900. Dentro de nuestra planilla, ¿a qué debemos tener en cuenta? Que todos los trabajadores tienen un auxilio de transporte porque no devengan más de dos salarios mínimos legales vigentes. Acá, en mi cuadrito de nómina, yo ya coloco por cada trabajador cuánto es su salario, cuántas fueron sus horas extras y el auxilio de transporte. Entonces, a todos los trabajadores les coloco el auxilio de transporte. Bueno, esto es para darles a conocer a ustedes que antes de que nosotros reconozcamos los hechos económicos, nosotros debemos tener en cuenta que todo lleva procesos y procedimientos que siempre nos debemos basar bajo las políticas contables que tiene cada entidad. Entonces, bajo estas políticas, nosotros desarrollamos los procesos y procedimientos dentro de una entidad. Ya con base en eso, nosotros hacemos el reconocimiento de los hechos económicos. Recordemos que para reconocer un hecho económico debió haber sucedido. Es decir, que tengamos la seguridad de que todos estos hechos económicos que nosotros reconocemos son reales. Entonces, aquí hicimos una simulación de un caso de liquidación de nómina para mostrarles a ustedes que todo tiene un proceso. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice acá que tenemos unos totales donde, acá me faltan los salarios, me falta el salario del trabajador 2. Salario del trabajador 2 y salario, salario del trabajador 3 y salario del trabajador 4. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que nosotros tuvimos un salario de los trabajadores o un sueldo de los trabajadores de ese mes de 4.116.000 pesos, donde ellos ganaron unas horas extras de 260.907 pesos, un auxilio de transporte total de 388 pesos. Este de vengado es el total de todo lo que ellos debieron de vengar durante ese mes. Entonces, este, el sueldo más las horas extras. Entonces, nuestro primer trabajador, ahí nos dice cuánto ganó. Nuestro segundo trabajador nos dice que ganó su salario de 882, más sus horas extras y más auxilio de transporte, 1.045.000. Y nuestro tercer trabajador nos dice que ganó 1.350.000, más 45.000, más 97. Nuestro tercer trabajador tiene 1.120.000, más 98, más los 97. Es decir, que nuestro total de pago de nuestra empresa es de 4.829.000. Entonces, el registro contable o el reconocimiento contable nos quedaría de la siguiente manera. Este sería nuestro registro contable. Con base en el ejercicio que desarrollamos en Excel, el reconocimiento contable estaría de la siguiente manera. Unos sueldos, unos sueldos por 4.188.116, un auxilio de transporte de 388.128, unas horas extras por 299.925. Donde nos dicen que tenemos unos salarios que sería gasto, reconocimiento en el gasto de la empresa de 4.668.169. Y tenemos una contrapartida donde yo les comentaba que es el reconocimiento del pasivo. Aquí reconocimos pasivo con unos sueldos de personal que va en nuestro grupo número 2 de 4.668.169. Con unas sumas iguales y tenemos una referencia para registrar nómina correspondiente al mes de enero de la empresa contable limitada. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro el concepto de pasivos y el ejercicio planteado.